Música Buenos días ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en cada uno? ¿Cómo estoy ahí? Acá anda Jake corriendo de un lado para el otro Buscando nutrias y eso Bueno, ¿cómo están amigos? Ayer en el video que compartí Les contaba un poco que vamos a empezar a hacer Un poco a ver la lógica del autismo Lo primero que les quiero decir Es que yo ya hice otros videos sobre autismo Hay uno que el título es autismo Lo van a encontrar, tienen algunos meses ese video Pero Acá vamos a desarrollar un poco más la lógica Empecé a hacer hace dos días La lectura de algunos casos de libros Hoy voy a leer de mi tercer libro Que se llama Enfermedad o Informedad Como cuento siempre lo tienen en humanopuente.com En Amazon Y a pedido de una consultora que siempre me lo recuerda También los pueden encontrar a los libros En los consultores de Humanopuente Lo que sucede es que como en este momento no pueden ir Hasta los consultores Por el tema de la cuarentena Si los pueden pedir a domicilio Los pedidos siempre se siguen tomando En cuanto el correo se habilite a que pueden entregar los pedidos Bueno, ahí se van a ir entregando Vamos a ver Esperen que miro el micrófono Creo que está bien Vamos a entrar rapidito a la lógica del autismo Que en este caso lo voy a leer directamente del libro Que es la propuesta que les hice estos días Vamos con eso Vamos a aprovechar estos días para sanar Aprovechar estos días de cuarentena para sanar Es un doble premio El capítulo empieza en la página 35 Y se llama Hablemos de Autismo Hace unos días Yendo rumbo al aeropuerto de Buenos Aires Para brindar una actividad en la hermosa provincia de Mendoza Me encontré con un automóvil Voy a bajar esto un poquito Me encontré con un automóvil Que en su vidrio trasero llevó un enorme cartel que decía Hablemos de Autismo Cuando lo vi Sonreí al confirmar nuevamente la enorme sabiduría Que subyace detrás de cada acto Del poder del inconsciente para manifestarse y para dar pistas Todo muestra Todo el tiempo que el universo desea sanarse El Autismo es precisamente La consecuencia de no haber hablado De la desconexión Del silencio De los dolores guardados De los no nacidos que no han sido expresados O cuyo duelo no se ha procesado Y de los secretos Secretos que estaban dejando un mensaje en el vientre Callar y aislarse Permite seguir viviendo Cuando ingresamos al vientre materno Luego de la concepción Entre paréntesis Ese acto que es Ni más ni menos Que la unión de universos Que se funden para sanar Es necesario programar a las células Para que puedan contar las historias Que vienen a trascender Para que las recreen Como proyectoras de la realidad que son A fin de cumplir su objetivo elevado Antes de la concepción existimos de otro modo En un modo energético Y aunque siempre estamos en modo energético Por lo general llamamos así Al que no es sensorial La materia no puede existir Sin un campo previo que lo ordene Y ese campo rige a cada forma posterior Antes de ser materia tenemos un plano Algo parecido a una casa que Antes de construirse Se despliega en un gran papel Con la mayor cantidad de especificaciones posibles Todo está aclarado allí En ese gran dibujo con todas las medidas y anotaciones Pero la casa de ladrillos, de cemento o madera Aún no está ¿Cómo hacemos entonces para poder construir Eso que venimos a construir en la vida que estamos comenzando? ¿Cómo nos programamos para que ese largo camino Que está en uno de sus pasos finales El de la encarnación nunca falle? ¿Cómo nos programamos? ¿Es posible sanar, salir del origen? ¿Tomar una de las infinitas posibilidades? ¿Desplegar todos los campos necesarios universales? ¿Astrales, minerales, familiares? ¿Crear un árbol genealógico con un formato y memorias exactas Para lo que venimos a hacer y luego fallar? ¿Suena lógico que hayamos abierto el tiempo para sanar algo del universo Y luego, al llegar a la experiencia en materia Lo que suceda no tenga nada que ver con todo ese plan? No, no es posible El universo, hasta hoy No ha conocido un solo hecho casual Y nuestra vida, por supuesto, tampoco lo es La perfección del mecanismo que ha desarrollado la evolución Para que esas historias Que están en formato energético Se recreen en busca de ser reparadas Es algo que cada día vuelve a asombrarme ¿Cuánta perfección? ¿Qué simple, qué lógico es todo? ¿Pero cómo sucede? Como expliqué en Me está jodiendo El primer libro que les mostré ayer La madre naturaleza tiene, por sobre todas las leyes Una principal y muy simple Todo lo que ha dado por resultado vida Hay que repetirlo Todo lo que ha dado por resultado muerte Hay que evitarlo Esto, sumado a lo que estamos reaprendiendo Gracias a Carl Gustav Jung Reaprendiendo porque era la base de las culturas antiguas Creadoras conscientes Lo sabíamos, pero lo olvidamos Que dice que para el inconsciente Real, simbólico e imaginario Es lo mismo Es lo mismo Quiere decir que si una persona se muere o se va Y además dejamos de verla o de tener contacto con ella Para el inconsciente es lo mismo Y eso genera una segunda ley Que comparto aquí Esperen que me sigo un mate Que comparto aquí Esa segunda ley dice El que se va, muere El que muere, se va El que abandona, muere Y el que muere, abandona Es decir Para el inconsciente Eso es lo mismo Y la suma de ambas leyes Da lógica a toda una serie de programas Que, se lo aseguro Alcanzan para que toda la historia del universo se recree Increíble Lo confirmo todos los días Y me sigo asombrando afortunadamente En el caso de todos los embarazos Día a día Minuto a minuto Y segundo a segundo El inconsciente biológico está grabando lo que sucede en el entorno del feto En las emociones de mamá Todo lo que ella está transcurriendo Pensando, sintiendo Sean estas cuestiones del momento o anteriores Forma parte del ambiente de las células de este ser Que todo el tiempo crece y crece En cada uno de los instantes de ese embarazo Las células están haciendo las mismas dos preguntas ¿Qué sucede en el ambiente? Y la otra pregunta es ¿Somos más células o somos menos? Siempre que la respuesta a la segunda pregunta sea ¿Somos más células? No importa lo que haya sucedido Quedará grabada como Hay que repetir esto Si las células no lo repiten Para ellas significa un alto riesgo de morir O la muerte inmediata Las células se rigen por el inconsciente biológico Y ese debe ser un gran aprendizaje para nosotros Debemos aprender que no todo es como lo vemos en términos de lindo o feo Malo o bueno Somos seres biológicos Y las leyes biológicas Nos gobiernan en un 100% Mientras no nos reconozcamos Como el espíritu haciendo una experiencia humana Mientras eso no suceda Las células, que son nosotros mismos Continuarán regidas solo por los programas biológicos Y es desde esa mirada Desde donde hay que comprender los síntomas y los problemas de la vida Que en Humano Puente Están comprendidos dentro de la definición de síntomas ¿Podría una célula que creció con cierta proporción de sales, de calcio, de hierro, de vitaminas, de oxígeno, con mitocondrias, con orgánulos, con modificarlos a su antojo y no correr el riesgo de morir? ¿Cómo sabe la célula si algo de lo que modifica puede provocarle la muerte o no? Lo sabe por evolución La repetición ha dado por resultado que, habiendo transcurrido toda la historia, esa célula llegue a ese lugar Y, por lo tanto, ella repetirá todo sin cuestionar nada Pero hay más Si en el ambiente del vientre materno había tristeza y día a día las células eran más y más ¿Se arriesgarán a dejarla de lado por el simple hecho de que la tristeza es fea o desagradable? No, no lo harán Porque desconocen el concepto de lindo o feo Solo saben lo que dio por resultado vida o muerte Y esas células son el resultado de un vientre con tristeza Hasta que no se les haga tomar conciencia de que esa tristeza fue heredada, no la dejarán Es más, si en el momento del embarazo hubo un sentir inconsciente de la madre de Atención Debo callar No debo decir No lo puedo contar No me conecto con él ni con el entorno Ya sea porque es un secreto, un dolor, una historia muy triste y hasta una historia heredada Como abortos propios o de su mamá, abuela del feto Tragedias, embarazos ocultos, abusos, secretos de familia y otros dolores Ese feto se programará para seguir, para sobrevivir gobernado por la frase Callar da por resultado vida No expresarse da por resultado vida La desconexión da por resultado vida Y eso que acabo de describir es lo que hay detrás de todo autismo El niño con autismo es un ser que está siendo gobernado por esas historias Parasitado por ellas y es por eso también, según siento yo, que existe una relación entre parasitosis y autismo Bueno, hasta acá llegamos porque me marca 9 minutos 52 Mañana seguimos con autismo, un abrazo Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Bueno, espero que sí Espero que sí, es una mañana hermosa, una mañana para... Simplemente eso Conectarse, no importa si uno está en un lugar grande Chico, si está transitando de determinada manera un tema Como puede ser ahora el coronavirus Siempre hay tiempo para cerrar los ojos, siempre hay tiempo para respirar Y van a ver que siempre hay algo para agradecer Siempre, siempre, siempre En este caso, y tal vez por la mirada que planteo en Humano Puente Siento que hay mucho para agradecer Y una enorme oportunidad para la humanidad Quiero agradecer a la participación enorme que tuvo Anoche, en el programa de Gustavo y Andrea Que Gustavo, después que hablamos con Lucre Ahí en el programa, nos mandó un mensajito Que el streaming había estado muy, muy elevado Con lo cual, para nosotros es un honor Porque día a día Humano Puente sigue creciendo Recuerden que ya hay consultores en alrededor de 20 países Que en esta corriente hay gente que viene de todas las ramas Pero tenemos el honor de que hay mucha gente que viene de las distintas áreas de la salud Hay más de 200 médicos, psicólogos, psiquiatras Hay sacerdotes, hay mojas Hay analistas de sistemas, hay ingenieros, hay llamas de casa Este es un camino transversal Humano Puente es un camino de conciencia Que es transversal a la actividad que uno pueda ver Se hizo muy conocido por la propuesta que tiene Y sobre todo por el resultado que eso tiene Porque si no, digamos que uno puede plantear un montón de cosas Pero pueden quedar ahí Sin embargo, muchos de ustedes que están viendo hoy este video Comenzaron tal vez con alguien que les dijo Y hasta el principio habrán dicho que es esto Esto es una locura Como me pasó a mí mismo Y después por ahí probaron una consulta Y muchos de ustedes sé que hoy son consultores Me ha también No digo sorprendido Me ha gustado mucho el hecho de que Antes de ayer con Lucrecia Hicimos una videoconferencia En el grupo de consultores de Humano Puente Es un grupo secreto Cerrado en realidad No secreto Ese es el nombre que le pone Facebook Para consultores de Humano Puente Dentro de ese grupo de consultores de Humano Puente En un momento había 750 personas reunidas A lo largo del mundo Celebrando esto que hacemos Y charlando sobre todas las temáticas De estos días Así que gracias Gracias de corazón Es un honor para mí Vamos a seguir leyendo Casos de autismo ¿Ok? En este libro que contiene No solo casos de autismo Sino, miren Acá tiene 5 casos de autismo mejorados o sanados 6 casos de infertilidad 6 casos de celiaquía 3 de trombofilia Esofagia nerviosa Sobrepeso, obesidad Parkinson, cáncer de testículos Hemorroides Hernia inguinal Síndrome de Butchiari Miasteña grave Fibromialgia Casos de discapacidad De adicción De cráneo estenosis Y de síndrome de Duchenne Así como también alteraciones en los minerales Aluminio, cadmio, plomo, iodo y fósforo Que están en ese mismo caso Para mí es un honor Ahora en este tiempo de cuarentena Poder compartírselos de esta manera Y estamos abordando el tema de autismo Por lo cual les pediría Que si no vieron el video del día de ayer Vayan a verlo Este es el segundo video En el que ya les voy a citar algunos casos Continúo desde el párrafo de ayer Y digo Tanto las historias maternas Como las de todo el árbol genealógico Todo el árbol genealógico del bebé Hombres y mujeres Se transfieren a él Pero especialmente Las de los no nacidos Y los ancestros relacionados De modo inconsciente Con este niño Con este héroe que representa Con su actitud Con su síntoma A todos ellos Y a las historias ocultas De dolor y sufrimiento Que han guardado Y que les han permitido sobrevivir Entre estas historias familiares El incesto real o simbólico Y los no nacidos Los abortos Son de las más comunes Seguidos de una desconexión De la abuela materna En el embarazo De la madre Muy importante esa parte El embarazo de la madre Del niño con autismo Y de la madre Con respecto al hijo En la etapa de embarazo Porque esta está totalmente Superada por situaciones De dolor Situaciones que lleva Con tristeza Y que se guarda Calla Ella vive en su burbuja De dolor Y el bebé se programa Y va generando Su propia burbuja Que día a día Le va dando por resultado Vida En el vientre materno Pasemos entonces A ir conociendo Algunos de los milagros Lógicos de los humanos puentes Al final de cada caso Le aporto algunas aclaraciones Que seguramente Le serán de ayuda Los textos De los consultores Son los que figuran En itálica Bueno, estas son Aclaraciones De libro Y que los datos Que se han cambiado Son por cuestiones De privacidad Pero Aquí están los consultores Que esos Son los que pueden contactar Paula Godoy Autismo Desde aquí Un abrazo A Paula Vuelvo a contar Con el honor Que en este Nuevo libro De infertilidad También hay casos De Paula Godoy Así presenta este caso En el espacio exclusivo Para consultores De Humano Puente Este ser maravilloso Paula es consultora En decodificación Bioemocional Y consultora En Reorixins Es decir Consultora En bioexistencia Consciente Porque hizo el camino Completo Trabaja en círculos De mujeres Sanando historias De úteros Y honrando el rol De la energía femenina En la tierra Siempre recuerdo Su apertura De Reorixins En la que pudimos ver Que hace esto Desde hace Muchas memorias De vidas Fíjense que yo a veces Digo muchas vidas Pero lo correcto Según la visión De Humano Puente Es muchas memorias De vidas Gracias Paula Por tu hermosa tarea Así presenta Paula Este caso de autismo En el grupo de consultores Hola queridos puentes De mi hermana En esta experiencia humana Lo menciono particularmente Dentro de los aportes Porque es parte De la devolución Que Paula hizo después Marcela le aportaba Lo siguiente Hola Yo decodifiqué La familia De una nena De 16 años Con autismo Muchos secretos De familia Por ambas ramas Después de la primera sesión Hubo cambios significativos Los padres Comenzaron a buscar Los secretos Y a medida Que se descubrían Ella avanzaba Hoy es una adolescente Que se comunica muy bien Se integró al grupo escolar Y los mismos maestros Y terapeutas Le preguntaron a los padres Que habían hecho Ya que ella Estaba muy diferente Hablaba en primera persona Expresa lo que le gusta Y lo que no Baila y hace arte Luego de un tiempo De aquella consulta A sus colegas Y como recomiendo Y agradezco que se haga ¿Cuántos minutos van? Siete Bueno Paula compartió La devolución de este caso En el mismo espacio Para alegría de todos Les cuento que hoy Me visitó La mamá del nene Lo único que habíamos hecho Hasta el momento Fue su transgeneracional Marcela Al igual que en tu caso Este nene tuvo Un gran progreso Se baña solo Puede ir al baño Higienizarse solo Comenzó a comunicarse Con más fluidez Su psicopedagoga Pregunta ¿Qué fue lo que se realizó? Él mismo pidió Que se le sacara La acompañante terapéutica Porque dijo Que ya no la necesitaba más Que no le hacía falta Imagínense Mi total felicidad Él le dijo a la mamá Que había hablado Con su abuelo Ya fallecido Del cual es doble Y que éste Le había dicho Que ya estaba bien Hoy realizamos Niña de tiempo Y viaje al útero El embarazo De la consultante Es decir De la mamá Del niño con autismo En su madre En la abuela Del niño con autismo Ella vivió Ella vivió Estudas asistidas La energía nos corría Del lugar Ella me pedía Que le quitara la mano Un poquito del pecho Pero yo no estaba tocándola No me quiero extender Pero puedo contarles Lo hermoso que fue Las historias que se repiten Son el incesto El abuso Los no nacidos Gracias Paula Godoy Bueno Mañana vamos a seguir Con las aclaraciones De este caso Que habla de transgeneracional Ser doble Y otro Resolví que les voy a leer El capítulo completo Todo el capítulo de autismo Lo van a poder leer Los quiero Mañana seguimos Con esta serie maravillosa Para sanar y sanarse Vamos a sanar el universo Los quiero Agradezco de vuelta Especialmente Y en Humano Puente también A los más de 200 médicos Psicólogos Psiquiatras Personales de la salud Y en general Que en este momento Son consultores de Humano Puente Y están haciendo también El gran aporte Desde la medicina A la tierra Yo también Los aplaudo Gracias Gracias Buen día ¿Cómo les va? ¿Bien? Bueno Gracias Es impresionante Los mensajes Y el eco Que está teniendo Esta serie de videos De autismo Pero como les dije Busquen En los videos anteriores Ya hablo No solo de este tema Que a muchos Los está asombrando Sino de muchos más Sino de muchos más Voy a seguir Contándole algunas cosas Son días Para mí De mucha emoción Por la El contacto Por el ida y vuelta Por el reconocimiento Que está teniendo La gente De las cosas Realmente importantes En este tiempo Me siento totalmente Acompañado Y rodeado De aplausos A los médicos Que ayer Yo lo hice En este video Y a la noche Fue impresionante Ese aplauso De revalorización Por la solidaridad Esa historia Esa historia del Femur Que conté En el programa De radio De Andrés Gustavo Antenoche Y que lo van a subir Al podcast Hoy mismo Me parece que César Ya lo está subiendo A los podcasts De Humano Puente Ponen en Spotify Y cualquiera De esas plataformas Pongan Humano Puente Y ahí le van a aparecer Los podcasts Así que Vamos a seguir Con esta serie En la que Ayer Terminaba Diciéndoles Que Que iba a contarles Una serie de aclaraciones Que les iba a leer En general Como eran estos capítulos Y las aclaraciones Que hay aquí Como para no hacerlo Muy largo Habla del transgeneracional Que hay dos maneras De vivir El transgeneracional Una se llama Disociada Que es dibujar El árbol en el piso Perdón Dibujar el árbol genealógico En un papel Y establecer los nexos Que hay En cuanto a fechas Nombres Y todo ese tipo de cosas Parecido físico Profesión Inicial desde el principio Inicial desde el final Las fechas que se cruzan Nacimiento con concepción Y cosas que se harían largas De explicar acá Pero que las tienen todas En la jornada online Y además ya muchos han leído Mis otros libros Estoy leyendo aquí El tercer libro Enfermedad o informedad ¿Está bien? Y ahí vengo Hablando de autismo Este es el tercer video De autismo Seguido En esta serie Y La otra manera Que hay de abordar El árbol genealógico Es a través De lo que yo He presentado a la tierra Y que se llama Reorixins En 2015 Presenté eso Que es una sigla Y significa Retorno al origen Por interpretación Del síntoma El síntoma me dice Guiado por un consultor Cuáles son los lugares Y los ancestros A donde tengo que ir Estoy guiado por un consultor Pero sobre todo Por detrás Y encima Y alrededor de eso Por el síntoma Es el síntoma El que me guía Por eso es por Interpretación Del síntoma No voy a Reorixins A buscar cualquier historia Y cualquier ancestro Sino las historias Del síntoma Y cómo las vivió Determinada línea De ancestros Relacionados Obviamente conmigo Porque cuando uno Hace Reorixins Se da cuenta Que el transgeneracional Fue y es Una herramienta maravillosa Pero inicial Cuando uno entra De modo vivencial A su árbol Se da cuenta Que todo su árbol Está relacionado con uno Y que cada ancestro Tiene cosas para decir Ante cada síntoma Así que lo que hay que hacer Es encontrar el modo De lograr O de hacer Que ese ancestro Manifieste su dolor Lo que hacemos Es entrar a Permitir que se manifieste El dolor Y que se encuentre La lógica Y se comprenda Lo que pasó allí Que quedó sin comprenderse Y sin expresar Por eso Reorixins Sirve para recordar Revivir Y reparar Las historias En el mismo momento En que ocurrieron ¿Ok? Así que bueno Cuando escuchen doble O escuchen inyacente A lo largo de estos relatos Sepan que Un doble es Desde el punto de vista Primero Es decir Cuando uno trabaja Con el árbol genealógico Dibujado Alguien que está relacionado Conmigo Por uno de esos datos Que yo mencioné Pero que además En algún momento Ambos estuvimos acá En este plano juntos Es decir Cuando yo nací Él todavía estaba vivo Cuando yo fui concebido Él todavía estaba vivo Sea que sigue vivo O sea que después murió Pero nos cruzamos En este plano De algún modo Y eso incluye El momento que yo estaba En la panza de mamá ¿Ok? Ahora si no me crucé Con él Porque se murió Muchos años antes O un tiempo antes De mi concepción Y los datos coinciden Ahí pasó a ser yacente Que es algo más fuerte Que ser doble Pero en fin y al cabo Estoy relacionado En los dos monos En los dos modos ¿Ok? Voy a pasar a contarles Otro caso de autismo ¿Ok? Y también en este segundo caso Es de Paula Godoy Después voy a pasar A otros consultores Autismo 2 Paula se ha vuelto Una experta en este síntoma Y aún así Y como sucede Con todos los consultores Su asombro no disminuye Es una de las maravillosas cosas De este camino El asombro diario Dejo las mayúsculas En algunos casos Tal como ella las escribió Muestran su alegría Y pasión Gracias Paula nuevamente Este caso se llama De eso no se habla Y aquí está La primera consulta Dice Paula La consultante llega Con angustia Y un abatimiento Que no la deja estar parada El dolor se refleja En cada movimiento En su rostro En su mirada Vamos directo A su transgeneracional Ella tiene dos hijas Una de 12 años Y otra de 5 Esta última Es la que presenta autismo Además Vive con una hermana Con retraso mental De la que se hace cargo Y que según la consultante Se ha quedado Atrapada en la niñez Esa frase es clave Su madre se enfermó De cáncer de útero Cuando la consultante Tenía 12 años Cuando cree estar recuperada Le encuentran metástasis En el colon Y en las mamas Después de muchos años Fallece A los 23 años Nace su primera hija A los pocos años Se enferma su papá De cáncer de colon Y fallece Dos meses después Fallece su esposo De un ataque cardíaco Justo el día De su cumpleaños La consultante Resulta ser doble De su esposo Que la noche anterior A morir Le promete Que ella no va A sufrir más Sin otros dobles Ni yacentes Por el momento Nos dejamos conducir Por el linaje materno Donde ella puede Tomar conciencia De que hay varios Integrantes del clan Con problemas del habla Que su abuela materna Tiene problemas en el habla Esta abuela Resulta ser empleada Doméstica Ella La abuela Es abusada Por el dueño De la casa Donde trabaja Ese bebé Llega a nacer Pero muere Recuerda Que a este bebé Lo enrollan Para velarlo Y a mí Dice Dice Paula No me dejan De resonar Las palabras Que la consultante Trae y repite Se ha quedado Atrapada en la niñez Cuando se dirige A la hermana Con retraso En esta primera consulta Hacemos también corte Con el clan Fue muy extensa Y sanadora La consultante lloró Desde que entró Hasta minutos antes De irse Por lo que acordamos Un nuevo encuentro Acá en mayúscula Me escribe A las semanas Me llama Para contarme Que su nena Comenzó a balbucear Un sí Y eso me da El gran indicio De que vamos Por buen camino Si bien encontramos Abuso en el transgeneracional Hay un secreto Que hace que las personas No puedan hablar Tiempo después La nena se levanta Sola al baño de noche Y está llena de felicidad Y algo más Comenzó a nombrar A las personas Por su nombre Segunda consulta Reorixins La consultante Es guiada Maravillosamente Hacia su abuelo materno Quien descarga En un profundo Y extenso llanto Por la muerte De ese bebé Le causa Tanta tristeza Tanto dolor Que se había quedado Encerrado En el silencio Ven que acá Es cosas de hombres También Dolores de hombres Y como mandato Había decretado De esto no se habla Claro que a partir de ahí Su clan se pobló De retrasos madurativos Seres con dificultades En el habla Y finalmente Autismo No quiero extenderme más Y pido disculpas Por escribir tanto Lean esto que sigue Llorando de alegría Y con profunda emoción Y una gratitud Que me desborde el alma Les cuento que esta niña No para de bailar Cantar Se baña sola Y habla sin parar Llena de felicidad Gracias infinitas Gracias infinitas Bueno Mañana vamos a seguir Con un tercer caso También De autismo sanado En este caso De la mano De Vanessa Fisicaro También consultora En bioexistencia consciente Gracias amigos Por permitirse abrir el alma El mundo de la materia Es el más pequeño Y el último de los mundos Si la realidad Fuera del tamaño De dos soles juntos La realidad completa Fuera del tamaño De dos soles juntos Esto siempre lo enseñan Las aperturas Lo que el ser humano Llama realidad Sería más pequeño Que la cabeza De un alfiler Y el ser humano Tiene todo su aprendizaje Toda su ciencia Toda su mirada Hoy En ese lugar En esa cabeza Del alfiler Por el simple hecho De que es la que puede ver Oír Tocar Pero todo tiene Un orden anterior Ese orden Que todos los pueblos Antiguos nos mencionaban Y los grandes maestros Nos mencionaban Es hacia allí Hacia el alma Hacia el inconsciente Donde hay que ir a buscar Que fue lo que le puso Ese orden a la materia Los amo Mañana seguimos Con más Casos de niños Con autismo sanados Un abrazo Buen día ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien Bueno Vamos a seguir hoy Con Con esta serie de videos Sobre autismo Agradezco de vuelta A todos Que estamos Aprovechando el tiempo Para lo más maravilloso Que una persona puede hacer Según La mirada que transmito En Humano Puente Donde siempre He dicho Y sostengo Porque se comprueba En cada caso Que el universo Fue creado para sanarse El universo Fue creado Para sanar Para sanar cosas Anteriores a esta experiencia humana Somos grandes Sanadores Grandes depuradores Todos De la experiencia humana Si vivimos en conciencia Tendemos a Sanar el pasado Y vivir una vida más plena Si solamente nos entregamos A la repetición biológica Y a los patrones biológicos Inmersos en los distintos Círculos de tiempo La vida se puede volver Más pesada Más difícil Sufrida Por lo tanto Sanar Tomar conciencia Es la Como digo siempre El acto de mayor generosidad Que existe en la humanidad Según mi mirada ¿Por qué? Porque Sanando uno Y tomando conciencia Se sana todo el universo Así que hoy voy a ir Derecho a A esta historia Maravillosa Que es de este tercer libro Y en este caso Es un Es un caso de autismo Atendido por Vanessa Fisicaro Ser hermoso Que Es Consultora en bioexistencia Consciente Es comunicadora De Humano Puente Y es quien brinda El seminario De rituales Y herramientas chamánicas Para aplicar En bioexistencia Consciente ¿Qué quiere decir Para aplicar En bioexistencia Consciente? Bueno Simplemente que yo He hecho caminos Que están relacionados Con los rituales Con las montañas Con los andes Y con esas cosas Como cito en los libros Y he visto que hay cosas Que son lógicas Con Para aplicar Con la biología Y con la sanación Y con una vida Llevada en coherencia Que se pone bella Y otras que no Otras que son Creencias distorsionadas Que se repitieron A lo largo del tiempo Entonces en Humano Puente Los rituales Y las herramientas chamánicas Tienen una manera particular De aplicarse Que en principio Y como premisa principal Nunca son antes De una toma de conciencia Nunca son antes De encontrar el origen De lo que provocó Lo que delante nuestro En la realidad duele Yo recomiendo Que nunca un ritual Reemplace A ese trabajo Que nunca un ritual Reemplace El ir Viajar Hasta el origen En comprender Lo que sucedió allá Para poder cambiarlo Tomar conciencia Y recién ahí Al inconsciente Le vienen muy bien Las cosas que se le transmiten En el medio En que el inconsciente Se programa Que cuáles son La vista El olfato El tacto El movimiento El gusto El oído Cuando uno logra poner En una escena En una imagen En un grupo de cosas De acciones Algo que representa Esa toma de conciencia El inconsciente La toma muy bien Por eso Los rituales Son un puente Entre mundos Entre el puente De la conciencia El puente de la creación Y el puente De la materia Que es la manifestación De la conciencia Así que en humano puente Los rituales Se aplican Solamente Después de haber Tomado conciencia Y haber hecho El proceso de cambio Hasta el origen De algo No para reemplazarlo Lo cuento en varios videos Eso Si yo me hago Un ritual Determinado Con lo que sea Con una piedra Con un péndulo Con una pastilla Con una hoja Con lo que sea Y llego a tener La Desafortunada Consecuencia De que un síntoma físico Se retiró Me quedo sin conocer Su origen Y por lo tanto No he sacado de mí El origen De eso Que queda inmerso En el tiempo Y esas burbujas De dolor Que tienden a repetirse Y sanarse Van a seguir ¿Ok? Entonces Muchas veces Se juzga Desde el campo De los rituales Por ahí A la medicina Porque te opera Y te saca algo Y no te soluciona El problema Bueno Hay que tener mucho cuidado Que con un ritual No hagamos lo mismo ¿Está bien? No hay que juzgar A la medicina No estoy juzgando A los rituales Sino que cada uno Desde su mundo Aporta lo mejor Yo lo que estoy diciendo Es que desde Humano Puente Se ve de ese modo Voy a bajar un poquito Esto Para grabar Esta parte Que falta Así que vamos A esta parte De Vane Fisicaro A ver Voy a subir Ahí andamos Bueno Vaneza Fisicaro Autismo Vaneza es un puente Admirable Por su fortaleza Y su decisión De hacerse cargo De la tarea Que vino a hacer En esta experiencia humana Ha atravesado Situaciones complejas Que la llevan Día a día Hacia un crecimiento Personal destacable Además de ser Consultora en Decodificación Bioemocional Consultora en Rorixins Y comunicadora De Humano Puente Ha recorrido Mucho en el camino Chamánico Y brinda el seminario Herramientas chamánicas Y rituales aplicados A la decodificación Bioemocional A la bioexistencia Consciente Un enorme paquete De recursos Que van directo Al inconsciente Para sellar Anclar Poner soporte En materia De las tomas De conciencia Y los hechos Desprogramados Y reprogramados En el abordaje Gracias Vanessa Por tus pasos En este camino Gracias Vanessa Autismo Los no dichos Así presenta el caso Espectro autista Es el síntoma Que le declaran A este niño Más un tic De brazos Barra Manos como aleteando Trabajamos en dos sesiones En la primera Revisamos Proyecto Y sentido Entre paréntesis La etapa cercana Anterior al embarazo El embarazo Y los primeros años De vida Del bebé Como se aclara Unas páginas Más adelante Y ciclos biológicos Celulares Memorizados De la mamá Que es quien hizo La consulta Siempre 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 El autismo Se trabaja A través de la madre O de la abuela O de alguien Que viene cercano Porque con el niño No se trabaja También unas páginas Más adelante Usted encontrará La explicación De los ciclos biológicos Celulares Memorizados Que básicamente Son las repeticiones Que tuvo una persona En patrones de tiempo Sobre un síntoma Los padres Mantuvieron El comienzo De su relación En secreto Ya que ambos Eran casados Toda la sesión La mujer Hacía el gesto De cerrar la boca Como poniendo Un cierre Tapársela Apretar los dientes Las frases fueron Para qué decir Si nadie oye Pedí ayuda Y no me hicieron caso No voy a hablar Total Va a ser así Toda la vida Trabajamos en la línea De tiempo Y reprogramamos El proyecto Y sentido del niño Segunda sesión Reoritzins Donde transcurre Una escena En un bar Luego La consultante Se entera Que sus bisabuelos Tenían un bar Y el bisabuelo A quien se creía muerto O por lo menos Desaparecido Se había ido Con otra mujer Dejando a su esposa Tatarabuela del niño Con aspecto autista Sola con sus hijos Ella no podía Reconocer esta situación Ni para sí misma Costó mucho Que le pusieran palabras Pero logramos recordar Revivir Y reparar Como dice Pablo Luego de esto Cuarentena Unos días después Ocurre algo muy particular Ella recibe un mail De su padre Padre de la consultante Fallecido El año pasado Y llega a su casilla Un correo Perdón Y llega a su casilla De correo Tres veces El mail Habla del cielo En la tierra La rama Trabajada en Rorixins Era la paterna Le envié Para hacer Carta de corte Hizo Sofrología De duelo Entre sesiones También hicimos Carta de corte Con un ancestro Que murió ahogado Del cual el niño Con aspecto autista Es yacente Y resonó mucho El tema De los aleteos En los brazos Esta información Llegó entre sesiones Hoy el nene Está cada vez mejor Desde la comunicación Desde el movimiento De sus brazos Que la mamá Ya no detecta Y su conducta En general Gracias Vané Hermoso caso Mañana vamos a pasar A un caso También hermoso De Irmachas Hoy también Comunicadora De Humano Puente Gracias A todos Por resonar Por comunicar Por expandir Les mando un abrazo Y a disfrutar De este hermosísimo Fin de semana Para ir hacia adentro Un abrazo y gracias Hola amigos ¿Cómo les va? Buen día Aquí estoy Con el amigo Jake Que está tirado al sol Hoy hace mucho calor Es un generosísimo Marzo En Buenos Aires A consecuencia de De Un diciembre Que llegaba tarde El calor Llegaba tarde Y hablábamos con Lucre Como Cosa de viejos Que ya en parte Tengo 52 años No soy viejo Pero Eso que dicen Que cuando Llega tarde El calor También se va tarde Y es cierto Afortunadamente Encima para todo esto El coronavirus Que según la ciencia Tiene una relación Con Con el invierno Y todo eso Está muy bueno Estamos teniendo Un marzo Bellísimo Bueno Hoy les voy a compartir Un caso de autismo Creo que este es el video De autismo 5 En Youtube Los van a encontrar Todos juntos Formando un solo video Pero este es el quinto video De autismo Que subo en Instagram Y en Facebook Gracias por la repercusión Por los lugares De donde están llamando Gracias porque Para nosotros Es un honor Creemos que Que el alma No tiene No obedece A ninguna ciencia En particular Ni a ninguna religión En particular No tiene Religión No tiene ciencia No tiene Un determinado Formato cultural El universo El alma El espíritu Son cuestiones Del todo Y para todos Así que siempre Está un manopuente Dispuesto a ayudar Con esto Con el conocimiento Y con simplemente Ese aporte Que hacemos nosotros A la tierra Que hice con Lucre De Reorixins De presentar esto Al mundo De presentar La posibilidad De que Si bien en un sueño La memoria que tenemos Es de muy corto plazo Vivimos solo el presente Y no nos acordamos Por ahí Como llegamos a una escena Y eso Nosotros consideramos Que Lo que el ser humano Llama realidad También Es como Un sueño más largo Donde esa memoria De corto plazo Es un poco más larga Es decir Nos acordamos De un poco más Sin embargo En este sueño No nos acordamos De todo Porque es un sueño Y el otro es un sueño Dentro de un sueño Son distintos niveles De tiempos De profundidad Y de sueños Y en ese sueño Que nosotros Estamos creando Que es este Por ejemplo Todo y todos Son actores Y una cosa muy linda Para hablar Es la cantidad De casos sanados Que hay De niños Adoptados Y que la madre Adoptada Lo trabaja Como si fueran Hijos propios Biológicos Nosotros sostenemos Porque lo hemos visto Muchas veces Que la problemática Del árbol adoptivo Es igual que la Del árbol biológico Tengo anécdotas De eso Una vez una persona Se enojó mucho Porque dijo Que eso era imposible En su árbol Y la mandé a averiguar Y después tuve Una respuesta hermosa De eso Así que hoy Les voy a contar Un caso De esos De una mamá Que llega Y que inclusive Cuando empiezan A trabajar El autismo De su hija Ni siquiera empezaron Por el autismo De esta hija adoptada Sino que ella empezó Por problemas De bronquitis Y vamos a ver Que es lo que fue pasando En la medida Que fue viniendo A la familia De codificar Es de una niña Adoptada Con autismo Vamos a ver Este caso es de Irma Chas Es comunicadora De Humano Puente Comunicadora En bioexistencia consciente Y acá destaco Que Irma En este momento Cuando yo escribí el libro Citaba Y compartía Cosa que sigue haciendo Acompañaba mucho A sus compañeros Del grupo de consultores Pero siempre con una frase Que a mí me gustó mucho Y que me hace sentir Que está entendiendo El eje De la propuesta Que hago Y es que ella siempre Le dice A los consultores Que recuerden Que todo lo que sucede En sus vidas también Y en su consulta Está relacionado con ellos Entonces por ahí Cuando un consultor dice Me están viniendo Muchos casos De tal tipo Ahí aparecía Irma Y le decía ¿Y qué te está pasando A vos con eso? Así que eso fue Un motivo maravilloso Y hoy es comunicadora De Humano Puente Bueno Irma Gracias Por esa tarea hermosa Aquí dice Buenas noches Puente Familia Puente Les cuento un caso Con novedades hermosas Mujer de 40 años Con una hija adoptada De 4 años con autismo Diagnosticada hace 2 años Aproximadamente El trabajo con ella Comenzó por sus síntomas De bronquitis reiteradas Y finalmente una neumonía Muy para esta época Trabajamos línea de tiempo Proyecto y sentido Y luego vimos Su árbol genealógico Como aparecieron Dos hermanos de ella No nacidos Se llevó como tarea Hacer el entierro simbólico De esos no nacidos Yo hablo mucho De eso en otros videos Hablamos de la nena De que su árbol biológico Es igual que este adoptivo Y otras generalidades Sin profundizar Ya que el autismo Nunca fue el síntoma directo A trabajar En el segundo encuentro Hicimos reorixins Al parecer Allí La hija de una bisabuela Que muere en el parto Ella no puede tener hijos La consultante Esta bisabuela Expresa su bronca Porque no puede cuidar A su hijo Ella, la consultante No sabía esta historia En este encuentro Hablaron muchos ancestros Luego de estas dos consultas No vuelve a tener síntomas Meses después Decodifica su mamá Es decir La abuela de la nena Con autismo Abuela adoptiva Habla de sus broncas Por infidelidades De su marido Por todo lo que no dijo Frase clave Por todo Lo que no dijo Dibujamos Cómo era Cuando se casó Habló con esa chica Del dibujo Sacó su angustia Y su soledad Ese es el síntoma Por el que había venido Esta mujer Angustia y soledad Me cuenta que Unos días antes de casarse Le dice a su mamá Que no está segura De casarse Y ella le dice Que no se puede arrepentir Luego de eso Hace un mes El papá de la nena Pide consulta Vamos a Reorixin Miren si esta niña Viene a sanar al clan Vamos a Reorixin Y no hubo palabras Ni una Solo angustia y silencio Nadie quiere decir nada No me quieren ayudar Fue la frase más sentida Al intentar analizar el árbol Encontramos pocos datos Ya que su mamá No quiere hablar de su abuela Ni de los familiares De su papá Salí sintiendo Que era el árbol perfecto Para una conducta autista Y que siempre Todo es perfecto Hace una semana Me llaman la mamá de la nena Para suspender una consulta Que tenían por ese tema Porque la neuróloga de la nena Solicitó entrevista con ellos Todo el equipo que la atiende Habla de sus progresos Van a repetir todos los estudios Porque en los últimos meses Tuvo una maravillosa evolución Y hasta sienten que quizá El diagnóstico sea equivocado Bueno, una cosa que tengo Para contarles Es que Humano Puente Se está convirtiendo En el detector de error De diagnósticos Más grande de la Tierra Y no pasa nada con eso No se preocupen Es una manera lógica De tomar lo increíble Pero miren, por ejemplo A las personas que llegaron Con celiaquía Y lo sanaron Y se hicieron los estudios Y lo sanaron Y el médico lo mandó No, hacerlo de vuelta No puede ser Se lo sanaron Al final de esa Verdad tan enorme En muchos casos No en uno La frase fue Bueno, evidentemente Estaba mal diagnosticada Al principio Tu celiaquía Y una persona que Ni bien había empezado Su dieta sin gluten Se le habían ido Todos los síntomas Había recuperado Su piel Su digestión Sus dolores Sus dolores articulares Dolores Problemas digestivos Diarrea Todo Rum Los datos De celiaquía Le habían dado Tanto el de sangre Como la biopsia Como la biopsia Hola, buen día Están los teros a full Habían confirmado Que tenían celiaquía Trabajamos Los estudios nuevos Bueno Ella estaba en dieta Sin gluten Muchos casos tengo así Y no solo de eso Y después, bueno Después que trabaja Los estudios le dan bien Entonces le dicen No, evidentemente Los primeros estaban mal Pero no, no estaban mal Porque esta persona Tenía una celiaquía 100% confirmada Entonces en muchos casos Nos encontramos que Bueno, evidentemente Tu diagnóstico de infertilidad Estaba mal Tu diagnóstico de celiaquía Estaba mal El diagnóstico de autismo De tu hija Estaba mal No, no estaba mal Simplemente existe Otra manera de solucionarlo Bueno Los quiero Les mando un abrazo grande Somos eternos Y no ir a buscar los datos A nuestra eternidad Es perdernos la parte Más grande de la solución Un abrazo Los quiero ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí en una mañana Casi mediodía Hoy estoy grabando Más tarde el video Porque me estoy Levantando más tarde Finalicé el libro De Infertilidad Y Me estoy tomando Unos días De Lo que se dice Bajar cambios ¿Ok? Siempre que las circunstancias Los círculos de tiempo Y todas las cosas Que me han quedado pendientes En mi pasado Desde Mi nacimiento Y mi transgeneracional Y todas las burbujas Que creé para venir acá Me lo permitan Porque también hay Hay cosas que solucionar Afortunadamente Porque si no Esas nubes siguen viajando Y son tormentas En el tiempo Así que dentro De esa De esa tranquilidad Me estoy levantando Más tarde Y estoy disfrutando mucho Por ejemplo La tormenta enorme Medianoche La frescura Intermedia Porque estamos ya en abril Y todavía estamos en Remera en Buenos Aires Pero la paz de la lluvia Es impresionante Es muy Muy bella Y hoy vamos a cerrar Esta Esta serie de videos Este es Autismo Hablemos de Autismo 6 Donde les compartí Varios casos De De Niños Con aspecto autista Que han mejorado O han sanado Pueden ver en los comentarios De uno de los videos Que la consultora Que atendió Esos casos Ahí me cita Y lo sé Que hay un niño Que inclusive hoy Tenía aspecto autista Y hoy es abanderado En una escuela común Eso se dio En dos casos Que yo conozca Digamos Que yo haya tenido noticias Se dio en dos casos Pero seguramente Pasará en un montón Que lo menos importante Es que llegue a ser abanderado Sino estos cambios Y esta reconexión Que hay cuando esto se da Así que hoy les voy a leer El último El último caso De este libro En particular Enfermedad e Informedad Que es el tercer libro Me siguen preguntando Entonces les sigo diciendo Lo encuentran En humanopuente.com En la parte de abajo Ahí presionan Y no importa en qué país vivan Si son de Argentina Se envía desde aquí Y si son del exterior Se envía Desde Amazon A todo el mundo Me preguntan muchas veces En qué librería se está No Hay tres maneras De pedir este libro A través de humanopuente.com Se envía a domicilio También pueden buscar En el listado De consultores De humanopuente Que algunos de ellos Tienen libros Entonces Ahí también Pueden verlo Y pueden solicitarle Libros a ellos Y de paso los conocen Son consultores Que seguramente Están cerca de su casa En estos días no Quédense en su casa Pero les digo para después Y la tercera Es a través de Amazon O sea que Siempre hay una manera Fácil de adquirirlo Bueno les voy a leer Este tercer caso Que lo atendió La consultora Gabriela Cortés Se llama Autismo y manía Gabriela Es un ser De maravillosa energía Siempre sonriente De esas personas Que irradian luz Y tranquilidad Es consultora En decodificación En bioemocional Y reciente consultora En reorixencia O sea cuando se escribió Este libro Hace poquito Que había sido ya Consultora En bioexistencia consciente Aquí nos comparte Un bello caso Con importantes avances Espectro autista Y manía con el agua Consulto a una mamá De 39 años Por su hijo De 2 años y medio Que hace 3 meses Fue diagnosticado Con trastorno De espectro autista Al momento de la consulta El nene tiene manía Con el agua Y crisis de llanto En la charla previa Antes de venir a consulta La mamá me cuenta Que tuvo un aborto Muy traumático Antes de tener a Manu El nene del diagnóstico Ya en esa charla Le paso videos de Pablo Y le explico la importancia Del reconocimiento Y entierro De ese no nacido Quedamos en vernos En el encuentro Me cuenta que es la única De sus hermanos Que no es helíaca Y que tuvo diabetes gestacional Trabajamos en línea de tiempo El conflicto de diagnóstico Que vivió al recibir El informe de su hijo Luego los ciclos biológicos Celulares memorizados Y el proyecto sentido Ya lo expliqué en otros videos Pero ciclos biológicos Celulares memorizados Se llama Los momentos De la vida Que tienen relación Con este impacto En relación al tiempo Como dato adicional Les puedo decir Que cuando una persona Recién comienza A trabajar en este tipo De cosas Está muy unido a esto Al tiempo A los ciclos biológicos Celulares memorizados Cuando uno ya pasó Todo el proceso Cuando hizo reorixins Y cuando hizo muchas veces Reorixins Muchas veces reorixins En sí mismo Se desconecta De estos ciclos biológicos Memorizados De una manera notoria Y pasa a estar Más relacionado Por lo que se llama Patrones de repetición Es decir Como se programa Por ejemplo Una alergia Esto lo saben Inclusive Pocos consultores Pero eso es así ¿Ok? Por eso yo insisto En que no hay que Conocer reorixins Hay que hacer reorixins En uno mismo Ir a consulta Muchas veces Para desconectarse De estos patrones De estos patrones De tiempo Para salir de ese centro Al calendario maya De ese hombre Que carga con el tiempo Es el desconocimiento De quien es uno ¿Ok? Y trabajó El proyecto sentido Que es la parte Previa al embarazo Todo lo que hay En el inconsciente materno En el embarazo Y en los primeros años De vida Tuvo una descarga De emociones Fuertísima Con la madre Es decir La mamá del nene Para con su madre En este ejercicio Una mujer depresiva Y con varios intentos De suicidio Y muchos abortos Mi consultante Una mujer fuerte Y exitosa Que se desmoronó Ante el diagnóstico De su hijo Al hacer este trabajo Se empoderó De una manera enorme Al momento De cargarse de recursos Se llama cargarse de recursos Cuando se le ponen Una serie de recursos positivos De cosas positivas Que le han pasado en la vida Tenía Esta mujer exitosa Tenía muchos momentos Así muy fuertes Para cargarse Ahí Para conectar Con estas sensaciones Y reprogramarlas Una semana Luego del encuentro Y con el entierro simbólico De su no nacido Ya realizado Me cuenta Que en su casa Están todos con diarrea Y que Manu Bajó casi por completo La manía con el agua Y ya no tuvo crisis de llanto En el segundo encuentro Charlamos sobre el transgeneracional Y encontramos A una tía abuela A la que le falleció A un bebé Luego de dar a luz Y que Al igual que mi consultante También tuvo diabetes gestacional Hicimos una carta de corte Con esa tía Reprogramamos el embarazo De Manu Y resignificamos La presencia del papá Marido de la consultante Antes de hacer la parte De reprogramación de útero Le pregunté a ella Qué era lo que deseaba Para Manu Y como suele suceder Respondió Conexión Luego Al reconocer el embarazo Era notorio Que estuvo todo el tiempo Desconectado de ese bebé Los primeros meses Por querer ser ella El centro de atención Ya que su marido Ya tenía hijos De un matrimonio anterior Y después Estuvo desconectada Por el diagnóstico A los cuatro meses De diabetes gestacional Reprogramamos todo el embarazo Cambiamos las emociones Llenamos de recursos Y herramientas Y luego finalizamos Esta emocionante consulta A tan solo 15 días Luego de la consulta Manu empezó a mirar A los ojos Y a balbucear Mamá y papá Tanto ella como yo Emocionada Ya que nunca había manifestado Ningún tipo de comunicación Quedamos en vernos Terminada la cuarentena Para cerrar los duelos Que quedaron pendientes Y seguir Hermosa entrega De la consultante Y maravillosos resultados Gracias por este Maravilloso camino Gracias Los honros Bueno Mañana Ya ha finalizado Este Este video Esta serie de videos Que tienen que ver Con el autismo Les voy a compartir Algo muy importante Que tiene relación Con esto Y es la ceremonia Del entierro simbólico ¿Cómo hago Para enterrar A un no nacido Para reconocerlo Para darle su lugar Y para Ver los increíbles Cambios Que eso provoca En la realidad Les mando Un abrazo grande Los quiero Gracias por resonar Y comentar Y compartir Pero sobre todo Por la mejor manera De compartir ¿Cuál es? Meterse uno hacia adentro Ver donde lo creo Y de ahí en más En la realidad Se va a reflejar Esa creación Los quiero Gracias Matecito Con todos De ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.